19 restaurantes chinos Donaro Gracias a los restaurantes chinos de la ciudad, hoy pudimos entregar 560 mercados a las familias más vulnerables Venimos en representación de la colonia china, residentes de Manizales, y ya estamos realizando una entrega de mercados a la gente más vulnerable de la ciudad Los restaurantes chinos de la ciudad Venimos en compañía de la primera gestora a repartir unos mercados por varios sectores de la ciudad Estamos muy contentos con la labor que estamos realizando, apoyando también la unidad de gestión del riesgo del municipio de Manizales Muchas gracias a todos, a todos los gremios, a todas las empresas que se han unido a esta linda labor Gracias a todos